En un trabajo constante por la igualdad y el desarrollo de los peruanos, el Congreso de la República aprobó el 15 de noviembre del 2017 la Ley Nº 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres. Consiste en ordenar a las entidades públicas y empresas privadas a no discriminar escalas y categorías en las remuneraciones bajo el principio de a igual trabajo, igual remuneración. Las empresas que incumplan esta norma serán sancionadas ya que se busca la igualdad de oportunidad en las relaciones laborales como lo manda la Constitución. Además, prohíbe el despido o no renovación de contratos a las mujeres durante su gestación o lactancia. La entidad encargada de la fiscalización del cumplimiento de esta ley es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil. Congreso de la República, trabajando para ti, todos somos Congreso.